CUTBOY BABY Life Work for real? I'm gonna real work Man, that is the real shit Me paso veladas haciendo coladas Paro y pocos salarios que dan aquí That is no good I need a fucking time for me good on my recipe Dictac, no zig zag El que fue querer pillar tores Only I need money but don't know why You made me so far, you made me come You made me get in dude You made me fell in dude And no love I I make the mula but you make me dude I buy my word of course Only I need your word Only I need your word That is the shit, fuck you Work for real? All my niggas I'm done Work for real? All my niggas no blesser Work Work for real? All my niggas are round Work for real? But we ain't gonna blesser I I Only I need your word I 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 Conocéis a Dios Para cambiar lo que le ha creado Luego venís a explotarnos Nos robáis y nos tratáis como esclavos La vida no es como la veis The black man es el rey Nos quitáis lo que tenemos de mucho y acarecemos Y en cambio habláis de hate Yeah, I need the money, boss, play me dough Trabajamos negas de sol a sol Y a mis manos ya resultan algo rígidos Nos mináis de drogas y también de alcohol Yeah, nos implantáis vuestra identidad Luego decís que carecemos de caridad Lo que tenemos es lo que causa felicidad Pero en cambio lo lleváis Y nada nos dejáis solo We're, for real All my niggas I'm gone We're, for real All my niggas no blessing We're, for real All my niggas I'm around We're, for real But we ain't got no blessing Yeah, I need the world Only I need the world Only I need the world Santa Maria Music Yeah, I need the world That's it Yeah Solo es trabajar, trabajar y trabajar Porque no vivimos en el mundo de las imaginaciones Believe me No me cuentes tu vida, my man Yo lo quiero, trabajo en The Stand Eres esclavo, debes entender que mi voz tienes que obedecer Aunque te encuentres mi damn Tienes que obedecer Yeah Nunca repliques conmigo si quieres seguir conservando tu ser All time, all time Te mando a trabajar Y aunque te aplico como mi esclavo, conmigo deseas estar I think you're going to die Mina, you master, you know You know Si hablo, te callas, you know You know Algún día, serás como yo Solo soporta cabrón Yeah We're, for real All my niggas I'm gone We're, for real All my niggas no blessing We're, for real All my niggas I'm around We're, for real But we ain't gonna bless it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buy, baby!